De mi Colombia es el café El más puro y es el soseñor De mi Colombia es el café El más puro y es el soseñor Por eso es que todo el mundo lo prefiere y lo repite Como este café ninguno tome y lo comprobará Como no, si señor Por eso es que en Nueva York En la China y el Japón No encuentro otro café Que tenga tan buen sabor Por eso es que en Nueva York En la China y el Japón No encuentro otro café Que tenga tan buen sabor Oh mamá y neve Oh mamá y neve Blanco y negro tomamos café Oh mamá y neve Oh mamá y neve Si es colombiano repita el café Uy, otra tacita comay No, no Que bueno un tintico calientico mamita Para todos De mi Colombia es el café El más puro y es el soseñor De mi Colombia es el café El más puro y es el soseñor Por eso es que todo el mundo Lo prefiere y lo repite Como este café ninguno tome y lo comprobará Como no, si señor Por eso es que en Nueva York En la China y el Japón No encuentro otro café Que tenga tan buen sabor Por eso es que en Nueva York En la China y el Japón No encuentro otro café Que tenga tan buen sabor Oh mamá y neve Oh mamá y neve Blanco y negro tomamos café Oh mamá y neve Si es colombiano repita el café Si mamita De colombico para todos Oh mamá y neve Oh mamá y neve Blanco y negro tomamos café Oh mamá y neve Oh mamá y neve Si es colombiano repita el café